Es importante sumar de a tres, es el punto uno, pero sí, tenemos que guardar recaudos, no nos pueden hacer un gol así al último, me parece que podíamos haber terminado tranquilamente el 2-0, pero bueno, el otro equipo juega, tiene un buen equipo, realmente universidad, y bueno, nos vamos contentos por los puntos. Pasa por ser efectivos porque se generó mucho. Sí, de verdad que terrible lo que hemos fallado hoy, pero bueno, eso ya es una cosa que Franco lo tiene que ver y creo que en la semana lo vamos a inventar. Ahora hay que pensar rápidamente en mi nacional el viernes. Sí, este es fútbol, al final se puede jugar cada tres, cuatro días, estamos acostumbrados, así que vamos a jugar nada más, esto es lo que vale.